En la mañana de hoy, personal que trabaja en mi campaña llegó a la sede identificando a la entrada un paquete que llamó la atención con un mensaje amenazante. Llamaron a la policía, quienes acudieron al sitio, cercaron el lugar, identificaron el paquete y se detectó que contenía una granada de aturdimiento, otra granada de goma y dos cartuchos de 9 milímetros con un mensaje amenazante. Sí, producto de ello, pues ya estoy colocando las denuncias, pero ante todo decirle a la ciudadanía, a mis amigos y simpatizantes, que conservemos la calma, que sigamos adelante con este proceso electoral, que vamos a exigir a las autoridades a que brinden las garantías necesarias para el proceso que se va a celebrar el domingo y decirles a aquellos cobardes, porque no tiene otra palabra, pues que estamos en este proceso, que vamos a seguir hablando de frente sin miedo, que queremos es brindar realmente un cambio a Barranca Bermeja, que queremos organizar esta ciudad, que queremos que los recursos efectivamente lleguen a cada uno de los ciudadanos e insistimos en nuestro lema que al parecer les incomoda, Barranca Bermeja no se vende, no se hipoteca y no se negocia. No nos dejemos atemorizar, sigamos adelante. El domingo 29 de octubre se puede dar un gran cambio. brebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebre